Ya me compré a Loni para que luego no pregunte Hombre, menos mal Menos mal, ya era hora Ya era hora Vale Ok Estos bloqueados Onisha Me han puesto esto de mapa, eh Yo no digo nada A ver qué tipo de gente me ha tocado ¿Ya rompe aquí? Sí, tío, pero no quería este mapa con el Loni, la verdad Ponen totem, vale Vamos a dar una vuelta por los motores bloqueados Creo que habla, si puedes ir full Full qué? Que no, eh Full recto por los pasillos Ya, pero si están en otra planta Como me transfiero a la otra A lo mejor han puesto este mapa porque tienen Un boom de exponencial ¿En serio? ¿Os hacéis la rata? ¿En serio se hacen la rata, tío? No sé si el de aquí me lo estarán preparando Creo que no porque no lo oigo Voy a volver al motor Vale, esto me tiran este mapa, tío Para hacerse la rata De nuevo Me la guarda como venía Ahí, deja sangre y desángrate como la perra que eres Ahí está el totem, por cierto Bueno, aquí tenemos Ha ido para acá Ah, tiene el boom Este es de las marcas Hola Por tu momento Ah, vale Por tu momento Si rompo este total Ha sido un buen rollo A lo mejor quieren escuchar La niña llorando de la tercera planta Perfectamente Vale Obviamente esta Ha puesto el mapa por algo Para hacer gambes raras Vale, ahí Intento meter presión Ah, se ha ido Mejor de no Mejor me guardo la mitad del poder Otra con el caballo Vale, ya entiendo Ya me he entendido Lo que pasa aquí Vale, una arriba Y no veo a los demás Mejor que suba Está parando herido Aquí hay ventana, ¿no? Sí Media vuelta No Porque no le veo las marcas Tiene golpe de suerte No, ya le veo las marcas Vale, vale Otra con caballito Ya verás Mira Son puto tremendo esta gente Tío Venga No veo a nadie En barbacoa Mejor que De patada aquí Al motor Que si no Hay alguien reparando Gua, chaval Había dos Eso me hubiera dado a mí Oh, que malo soy Le tendría que haber dado a B1 antes Ahora Caballito Ah, están allí Vale, vale, vale Necesito subir Debo parar ese motor como sea O me cagan uno más Me joden Como son bastantes retas Por eso mira Los dos Y este también Tengo que darle Que ratas son estas Gente Para haber puesto mapas Y ponerse todos Lo de Lo del caballito Lo de arrebato Se juegan muy rata Vale, lo que si me he dado cuenta Es que aquí tengo arriba Como un trillen Debería De Campearlo Más Está regresando Voy al otro rápido También está regresando Ves, tío Juegan muy rata Como puede ser que haya pasado Un minuto Y no vea una persona Y estén Todas curadas Han fallado Han fallado ¿Qué no es tan? Lo que pasa Madre mía Si campeara uno En un gancho Para que vinieran A rescatarlo Sería un guarro Después de la forma En la que están jugando O estaría moralmente Aceptado La línea no la ha cogido Todavía creo No sé si tiene caballo Acaba un motor Entre los dos Que tremendo No tienes caballo No me han dejado No me han dejado Un motor arriba Así que bueno No me han dejado Es que tío ¿Qué? ¿Cómo? Pero si tengo Noel Qué cosa más rara Joder, no puedo colgarla, tío A ti te cuelgo Porque tengo un ancho Así puedo ver a la gente En barbacoa Se han curado Incluso teniendo Yo no es Fantástico Sí, pero le da con el poder Con un M1 Eso ha sido Ah Se ha sido For the people O sea, aquí hay alguien Todo al suelo Si serán premades O intentar rescatar No Pues yo creo que se irá Creo Se está suicidando ¡Hola! Ay Vale Vale, hay uno Aunque esta creo que ya la he colgado O sea, esta es la que he soltado en el suelo Esta se me escapará Si la cojo de nuevo Vale, no me importa Te espero aquí en la esquina Lo más lejos posible de los ganchos Cuando se escape La persigo de nuevo Está esperando Al 99% Del wiggle ¿Vale? ¿Ves? Ahí está O sea, por ahí Tendrá chungo No Vale Tú creo que también te escapas Porque... Sí, tú eres la que te escapas Bueno, si me deja salir Se tiene que escapar ya, ¿no? Vale Vale Ha tardado un poco más De lo que yo pensaba Voy a quedar aquí En el jungle Oh Astringente Estas de las mías Me gusta Lo tendrías que haberlo hecho mejor Yo los dejaría en el suelo No pasa nada Yo creo que si no me atranco mucho Puedo colgarla perfectamente aquí Sí Ay, pero no veo la última No veo la aura de la última Espero que no se haya movido del sitio Está aquí todavía Sí Bueno Voy a ver si veo aquí algún gancho cerca Parece que no Así que bueno A ver ¿Creéis que puedo llegar a ese del pasillo? Yo creo que sí ¿Se voy recto o sí? ¡Gracias! y si blue toxic ah, se estaba intentando el experto mira, llevaba la futura extraoficial, pero todavía está como la antigua say whatever you want but that shit whoever uses is no skill for later and map offering with boil over this little normal is good combo man admitted ah, lo admite entonces no skill combo for late but ok oh, so hope is not is either it's only for end llorería 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 más te quiero cada día la 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 blue bro it's like noed it's just one shot many perks many perks make people go down in one shot not only noed como se llamaba en inglés la de tierra embrujada no me salen los nombres noed is free one oh, so if it is free then it is illegal you could also cleanse totem just same as 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 anyway GG well played have found best wishes etc etc ta chau